Justamente hace poquito estábamos hablando de... y en el programa de Tony, ¿no? pasaban a fines de los noventas hicimos en la panadería una serie de recitales que eran tributos hace, ¿cuántos? ya más de 15 años, ¿no? y bueno, uno de esos fue a los ratones paranoicos después otra noche hicimos un tributo a los Stone después hicimos un tributo a Papo otra noche a Menfield la Blucera es como un ciclo que hicimos ahí en la panadería en calle Valcarce cuando no era la Valcarce todavía claro, todavía no estaba la Valcarce y la panadería quedaba donde es ahora, al frente, ¿viste? y ahí, bueno, tocamos ese ciclo de tocadas y recién teníamos editado Rocabola en ese momento así que antes tocábamos en dos tandas en todos los bares, no solo en la panadería sino tocábamos, arrancábamos a la una y media de la mañana tocábamos una hora y bueno, tocábamos un rato después parábamos nos tomábamos una Dama Juana y después seguíamos la segunda mitad siempre jodíamos con un amigo de los cuervos que para la segunda tanda decíamos ya venimos, nos tomamos una Dama Juana y volvemos no, parábamos, hacíamos una parada ahí estratégica está muy bien y bueno, después venía la segunda tanda había que hidratar la garganta, dirían claro, después hacíamos la segunda tanda como para que se extienda toda la noche ahí tocando en el bar y era así y bueno, era así primero hicimos el tributo y después ya seguíamos con los temas que teníamos en ese momento que eran de Rocabola y algunos hitos que empezaban a salir de Letras Rojas que fueron, ¿no? está bueno sí, después, bueno cada vez fue cambiando eso y ya quedamos haciendo temas propios ya al tiempo de eso, ¿no? una vez que salió Letras Rojas ya cambió todo empezamos a ir a festivales, todo cambió y ahí sintieron que hubo como un cambio de mayor profesionalización o bueno, salir al país y sí, porque ya nos bancábamos una tocada una noche tocando temas propios prácticamente entonces ya fue cambiando ahí cambió y también en ese momento empezaron los Cosquín Rock y empezaron a surgir festivales y bueno, ya los años enganchamos a Tucumán empezamos a ir a Jujú y a Cosquín también está bueno así que ¿cómo vivieron en esos primeros recitales? hablábamos hace un rato del paso, ¿no? del EP al cassette, del cassette al disco, al CD y ahora a lo virtual somos de la época del cassette bueno, está volviendo el cassette está volviendo el cassette sí, sí, sí es otra forma más de escuchar ¿y cómo es hacer música en este contexto digital? ¿se lo plantearon en algún momento? ¿cómo escuchan ustedes música? seguro que la gente que tiene más de 40 escucha diferente la música a cualquiera los chicos hoy escuchan el celular es otra aproximación a la música este instrumento, por ejemplo la mayoría siente frecuencia nada más siente y nosotros cuando poníamos los discos de Vinicius yo no sé, mi hermano tenía los discos de los Beatles y el bajo se escuchaba clarito suponete hacía y lo escuchaba clarito en cambio cuando ahora yo escucho me traen los temas no entiendo dónde está la verdad que no lo escucho se perdió claro, hay cosas que te cuesta acomodarte pero sí, sí, es diferente la cinta también tiene una forma muy diferente de escucharse hay discos, sobre todo los discos de los 80 vos lo escuchás en el cassette original y lo pasás a los CD y es diferente es diferente hay una calidez que se pierde hay algo distinto no sé si para mejor o para peor claro, en esa época también había buen audio también se podía escuchar un buen audio en esa época con cinta si tenías un buen equipo y ponías una cinta se escuchaba bárbaro y tenía un sonido particular que es bueno, antes se grababa así con cinta abierta y el sonido de cinta era importante está bueno y ustedes cuando fueron a hacer este último disco Ronco ¿cómo se plantearon, digamos el tema de lo virtual, lo digital de que circule por ahí? sí, mira eso ya lo empezamos a hacer desde que hay internet claro de tratar de difundir así tener una página y ahora ya con Facebook y demás tenemos más llegada pero siempre desde el primer momento nos interesó se adaptaron, claro sí, sí, nos interesó yo creo que es una de las de las ventajas que tienen hoy en día las bandas under de poder contactarse y de poder hacerse conocer conocer su música a través de sí, hay muchas ventajas en la red sí, en ese sentido siempre lo adoptamos más allá de que nos gusta tener el disco también tener los discos originales el disco hay mucha gente que le gusta sí, sí, sí más allá de que se lo pueda descargar le gusta tener el disco original sí, es verdad es verdad porque el librito es otra cosa el libro, todo y además suena diferente también está bueno sí, además los discos vienen hechos también por un artista que es el que hace el arte de tapa es un trabajo que por ahí al descargar únicamente se pierde eso que en el último de ustedes fue Andrés Sierra que trabajó que es un trabajo bárbaro buenísimo que la verdad que por ahí después cuando eso se pierde digamos claro en el mundo virtual claro por ahí una pena con lo que hacen igual la fotografía todas esas cosas se van perdiendo claro que aportaban mucho también a la idea del disco en general ¿no es cierto? el disco en vinilo generalmente lo que tenía de bueno era eso por eso se llamaba álbum porque traía adentro un montón de cosas que complementaban la música por ahí ahora capaz que abrimos carpeta y vemos el nombre del que toca y ni siquiera sabemos ni cómo es sí, sí, sí qué bárbaro cómo cambia todo bueno nos queda un poquito de tiempo y la verdad me encantó conocerlo me imagino que a la gente también quedan varias preguntas ahí en el tintero pero quería que nos despidamos con música como debe ser así que los invito ya que dos o tres temas seguidos ya hagamos un mini recital para la gente muchísimas gracias Perro Ciego y a todos por haber venido una linda noche gracias por venir y gracias a la Gaceta también por la invitación a la Casa de la Cultura nos vemos pronto y recorriendo habitaciones que no he vuelto a usar recorde la última vez que estuviste acá lo perdido vuelven noches a mí vuelven noches a mí entreste por el pasillo que te lleva al bar en las noches que regala por hoy por hoy la ciudad lo perdido vuelven noches a mí vuelven noches a mí vuelven noches a mí vuelven noches a mí solo creo lo perdido vuelven noches a mí 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 Escucharte me hace bien Coincidimos un instante Esta tarde esperaré Que todo sea como antes Y me mirás Y me decís Nos cayó el amanecer Tan extraños como antes Y otra vez vuelvo a entender Que es mejor ilusionarse En la ciudad Te vuelvo a ver La luna es la condena Tu sonrisa dice más Esperamos tanto que Más de mil noches sin sueño Con la ilusión Para entender Para entender Y me mirás Más de mil noches sin sueño Y me decís Tu sonrisa dice más Más de mil noches sin sueño 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 Ya va a amanecer Escucho un rock and roll En la radio Apago el motor Para escucharlo mejor Más de mil noches sin sueño Mi articulación Se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre Van de la mano los dos Rock and roll y fiebre Van de la mano Van de la mano los dos La gente se acercó Y empiezan a marcar el paso La luz se apagó Va a comenzar la función Me marca el reloj Que sube la temperatura Todos se preparan Todos se preparan Esta noche hay rock and roll Rock and roll y fiebre Van de la mano los dos Rock and roll y fiebre Van de la mano Van de la mano los dos Me encuentro lejos En la ciudad Hay una ruta Entre vos y yo No tengo paciencia No puedo esperar No puedo esperar La voz se apagó Pues que es bueno Como es que con el tiempo Voy a tener el tiempo Llamo a amanecer y escucho un rock and roll en la radio Apago el motor para escuchar lo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre van de la mano los dos Rock and roll y fiebre van de la mano los dos Rock and roll y fiebre van de la mano los dos Rock and roll y fiebre van de la mano los dos Muchísimas gracias. Los voy a invitar a que se paren acá dos segundos para hacer una foto, la despedida. Les recuerdo a todos que, por supuesto, todo lo que vivieron esta noche va a estar en lagacetasalta.com, así que no se olviden de entrar. Muchísimas gracias a Verónica Teruel, a Pía y a todo el equipo de la Casa de la Cultura. Ya nos despedimos con otro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!